Todos, todos quieren opinar, caramba, todos quieren opinar Uno hablan por aquí, otro hablan por allá Todos quieren opinar, sí, sí, sí Patreon.com Los Opinadores, entra ahora Desde 5 dólares en adelante Recuerda que tu aporte contribuye a que este contenido siga llegando cada vez más lejos Entra ahora a Patreon.com Los Opinadores ¿Qué habla el pueblo? ¡Habla! ¡Hola! José David, ¿recuerdan que uno delincuente quemaron tres personas dentro de un vehículo? ¡Claro! ¿Eso fue viral? Esos delincuentes que hicieron eso, fueron esos los que mataron a la niña en Moca Los que mataron a la niña en Moca, ya están apresados dos individuos y una mujer Él dice que también participaron en ese crimen No, no, no sé Pero hay que esperar a ver qué dice la policía Parece que han andado el país entero haciendo grandes fechorías Porque eso es lo de los tres quemados en el vehículo Fue muy lejos de, fue yo creo que en el sur En el este, en el este, en Juan Doria ¿En qué tú vas a la información? ¿Cómo? ¿En qué tú vas a la información que dice que son los mismos? ¿Qué datos tiene sobre eso? Ah, que vi en una página que dice que también hay algo que se les acusa O sea, si ellos convirtieron algo en el este Pero que esa información, perdóname Esa información de los apresados se dio ayer en la tarde en la provincia de España De los tres, de tres personas apresadas en el caso Y uno que ya había sido apresado Y unos allanamientos que se habían hecho en Cabaret de Puerto Plata Con el caso de la niña asesinada Con el caso de la niña Que en ningún momento se ha hablado De que tenía nada que ver con el caso de la jipeta incendiada Con personas adentro en otra parte del país Que eran tres hermanos Yo lo que dije Dos hermanos y un primo Yo lo que dije Yo lo que dije Que son los mismos culpables Yo lo que dije Que son los mismos culpables O sea, que eso Ya tienen atrás Una mochila de grandes atrocidades Bueno, vamos a seguir investigando Para darte ese dato más adelante Saludos, buenas Hola Mira, en la calle 20 En la 20 Mira, aquí hay un medio de Y detrás de mi casa Viven como 15 Y el agua La mandan tres veces a semana Y esa calle Ese callejón Es full de agua Porque ellos no cierran llaves Yo le dije a uno Cierren esa llave, por favor Y me dijo a mí Especialmente Si tú quieres cerrar a tú Pues ustedes vienen en fresco Yo pago aquí lo que yo pago Eso puedo para este lado O sea, que quieran Al corazón que venga Y cierren eso Le robo la llave Y le cierren el tapón Eso es en la calle 20 de Curabo En la calle 20 de Curabo Sí El barrio Enriquito Enriquito Eso es diario Agua, diario, diario, diario Se bota más de mí Que manden inspectores de Corazán En el barrio Enriquito Ahí en la calle 20 de Curabo Hola Habla Ahora lo que les voy a decir a ustedes Acuérdense Que uno Bueno, muchachos Que él En la escuela Y uno Que le estudiaba A uno no le daban nada A uno se iba a De impuestos Y los padres Eso no he dado A nosotros lo que nos van a dar por ahí Tienen que darnos lo bueno O le quitamos los impuestos Ok, que uno den los desayunos y todo Pero que nos duquen Se están olvidando educando Pero es que la educación no tiene nada que ver con el almuerzo La educación está ahí Se le paga a un profesor Para que a usted lo prepare Y hay exigencias El mal comió no piensa Esos niños deben estar alimentados Aunque uno no comía nada Bueno Pero era otra época Tú te alimentabas en tu casa Sí, había ¿Cómo? Pero lo que tienen que hacer Es meter los presos a todos Ya lo sabe Esa es la palabra Vamos allá con esta A ver si entra Entró ahí Hola ¿Cómo? Hola José José Dígalo José Dígalo Mira, el mudo El mudo es mentira El mudo aquí no para la inmigración Aquí todo el tiempo han llegado Y es que está aquí Sabe Que llegan a diario Gente de nosotros Pero tú tienes mucho tiempo Que no va a la frontera parece No, no, él está perdido Se ha disminuido la fluencia Hola A ver si es lo mismo Buenas tardes Saludos ¿Cómo está José David? Bien Bien, cariño ¿Cómo va tu gobierno Destituyendo ladrones? Eso está bien A todo el que mete la mano Hay que sacar Hay que sacarlo Eso es bueno Que vaya destituyendo los ladrones Es que no nombre más ladrones El problema es que Él ha nombrado demasiado ladrones Tu presidente No, maestro, perdón Amiguita Pero dígamele a David Que Margarita dijo Que no va a haber más impunidad Esa situación Esa situación Esa situación Que se viene dando Esa situación Que se viene dando Con el asunto De la alimentación De los estudiantes De las escuelas Hola Mi amor Deja de escucharnos Por el televisor Escúchanos por el teléfono Y sigue hablando Arranca Escúchate Yo te voy a decir Tú me estabas diciendo El problema es Que esa situación Se viene dando siempre Hay gente Que mete la mano Pero eso es todo Si quien dirige Deja que lo hagan Ah, por eso es Roberto Fulcar Entonces el culpable Yo no digo Roberto Fulcar Porque también En el gobierno anterior Había Era el otro Que estaba ahí De ministro Peña Mirabal El otro ministro ¿Cuál era? Navarro El que están esperando De Moca Amarante Baré Diablo Donde quiera Que ha estado Esa estela De robo Hola Te voy a decir Dos cosas Arranca Con la primera Mira la primera A Binader Lo que tiene que ir A la ONU Y allá A mandarlo Para el carajo Públicamente A la gente De la ONU Pero que se haga viral Eso no se hace así hermano Una mandada Para el carajo Oye esto Oye este El pueblo dominicano Tremendo La yo sin Gracias El folclor Del pueblo Gracias hermano Así será Tranquilo Cuídate Después cuida Vamos a ver Hola Buenas Saludos Hola Un saludo Saludo de la Florida Adelante cariño Un placer Un placer Este programa No me lo pierdo Lo mejor que hay A esta hora Gracias cariño Sigan así Bye Bye Gracias Gracias Venga pueblo Hable el pueblo Carajo Hola Si David Hey Eso que mataron Es el coronel En Moca Va que se acabe El perro y la rabia Lo que tienen que hacer De una vez El que mató A quien El que mató El coronel ese Ahí en Moca En Bonao Bonao Estamos hablando De un capitán Que mataron En Bonao Ajá Eso es lo que tienen Seis De una vez Cuántico Lo declararon También de caquillarlo Para que se acabe El perro y la rabia Pero los derechos humanos Después hablan Macho Eso es lo malo Oye Hola Déjame terminar Que te estaba diciendo Ahorita Mi esposa tiene Tres años Que llegó a vivir A Puerto Rico Y tú sabes Que ella Ni siquiera Tiene derecho A tener Un seguro Del estado Médico Aquí No es un seguro Privado Que debe sacar Oye Después de cinco años Que cualifica Para que el gobierno De un seguro Médico El gobierno Pero ella puede Comprar un seguro Privado Exacto Entonces Santo Domingo Es el único país Del mundo Donde la gente va Y quiere los servicios Grátis Gracias hermano Y mi esposa Oye Mi esposa está legal Así mismo es Misión cumplida Por hoy José Vámonos Que está bueno por hoy Demasiado gozo En hora y media Dos o tres horas Atención a presidencia Al canapa Dos horas que vamos Lo suyo no tiene madre Usted tiene aguante Usted tiene aguante Porque la gente Está loca Y mire los temas Ahí hay trece temas Y tocamos cinco Misión cumplida Por hoy Gracias por la sintonía Sean felices Nos vemos ahorita Llévatelo Hasta una próxima ocasión Bye bye Todo nuestro contenido Está disponible En nuestro canal de YouTube Luna TV Canal 53 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!